participante número 143 black armor hip hop hathor dance studio de adrián thompson y y studio ¡Gracias! 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 Black Amor Hathor Dance Studio Big Team Hip Hop Elite ¡Gracias! 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 Y tenemos la calificación del jurado 10 10 9 8 9 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15